hola bienvenidos a mi canal otra semana más y esta semana toca una velita vamos a hacer una hermosa vela de soja con calabazas y hojas de otoño aquí tenéis la soja de 56 grados esto es este harina para endurecer después la soja las piezas pequeñas que vamos a hacer con estos moldes las hojitas para este también ahí y la calabaza no haremos un par de calabazas también emplearemos esto esencia esencia de manzana roja y como mecha tendremos esta tablilla con su soporte anilinas para darle la tonalidad rojiza marrón amarilla del otoño y esta es la base la base en la que vamos a hacer la vela en una vela muy fácil de hacer lo que pasa que nos lleva tiempo por todas las piezas que que tenemos que ponerle porque no vamos a poner todas sólo algunas vamos a escoger y para empezar vamos a pesar vamos a hacer la mezcla que esto no lo habéis visto en mi canal aún que es mezclar la soja con la este harina si queremos podemos hacer dos formas una añadirle un 5% de este harina a la soja pesada o un 10% yo me declinó más por el 10% porque sé que se va a partir muy fácilmente con el 5% entonces ahora voy a calcular el 50 voy a ir a poquitos 50 gramos de de cera de de soja de 56 grados a ver ya está casi casi y 50 gramos que ponemos al baño maría ya ves que estoy utilizando un cacharrito un recipiente para calentar ya un poquito más pequeño y ahora este harina esta harina vamos a coger una cucharilla medidora y vamos a pesarlo por 50 gramos de de cera de de soja utilizo 5 gramos de este harina y retiramos vamos calentando esto mientras con el molde de la calabaza que es este voy a ponerle me quedé sin las bandas elásticas tengo que comprar más pues le voy a utilizar un alambre una tira de alambre para para unir el molde y que no se me abra ahí lo que pasa que no se me sujeta bien con al pasar el hambre por abajo claro está un poco inclinado vamos a ver lo voy a poner la con esto hay así está más equilibrado ya tenemos la cera de soja con la este harina fundidas vamos a añadirle pigmentos o anilinas a a a especiales para velas voy a empezar con el color rojo para encontrar un naranja después con el amarillo y voy a ir a poquitos vamos a ver está bastante rasa la paletilla aunque no aparezca bien hemos echado el rojo y ahora el amarillo con el palillo un poquito de piechar pero bueno algo conseguimos a ver qué tonalidad está vamos a probar en un molde como nos quedaría bueno más amarillo y vamos a utilizar una paletita un poco especial para para los pigmentos que está paletilla medidora así más o menos a ver qué tal no sale este naranja ahora sí bien podéis echarle ahora esencia si queréis esencia nada aún como unas 15 gotas lo que pasa que como voy a volver a calentarlo no se lo he hecho ahora relleno a calabaza y también vamos a hacer algunas hojitas ya veis esto no es complicado poner a calentar la cera y una vez ya esté caliente la vertemos temperatura que me vais a preguntar pues simplemente en cuanto ha estado fundida recordar que se funda a los 56 grados ya está lista que es cera de soja después tarda mucho en endurecer vamos a añadir más cera aprovechando la que ya tenemos vamos a cambiarle el color otra vez pesamos otros 50 gramos de cera de soja así me he pasado un poquito ahí va la vertemos ahí en nuestro recipiente para calentar y ahora los 5 gramos de este harina bien y que va a hacer la este harina también en la cera de soja que se derrita un poquito más más lentamente ahora mientras eso se va calentando voy aprovechando y poniéndole poniéndole la mecha a la base pegamos unas pegatinas estas de doble cara ponemos bien la tablilla dentro del soporte y ahora si ahora lo pegamos en el centro yo prefiero en el centro pero si queréis pegarlo a un lado tener en cuenta que se va a fundir más por un por ese lado que por el centro que por toda la vela por eso la situamos normalmente en el centro para que tengan más superficie de fundido ya se han enfriado está la calabaza y las hojitas que he hecho al principio pero enfriado en nada un poquito ahora quitamos las hojitas ya os digo no voy a aprovechar todas voy a coger unas cuantas haré más de otros colores vamos a limpiarlos un poquito ahí lo que son los bordes y las que veo que no me convence pues ya las pongo a fundir nuevamente le añadimos más amarillo anilina a a a de color amarillo para conseguir un naranja más clarito así y otro poquito más lo que estoy buscando es diferenciar tonalidades poner diferentes tonalidades bien ya con esto volvemos a le echamos ahora sí le echamos esencia ya veis que estoy echando bastante como unas entre 15 y 20 gotas son y lo echamos en sobre las hojitas y también prepararé la la calabaza para hacer otra para no poner una sola ahí listo a ver si se me aguanta que quedo un poco no quedo tan bien cerrado como el anterior vertemos con cuidado así bueno que deciros se suscribió si no lo habéis hecho aún darle al like si os gusta el tutorial compartir el vídeo dejarme en comentarios lo que que lo que es lo que queráis decirme y bueno seguimos con el vídeo vamos a echarle ahora un poquito de marrón porque yo creo que con estas hojitas un poquito más claras llegan y ahora el tono marrón para diferenciar ya sabéis anilina para velas esencia para velas así ya me llega de marrón igual un poquito menos también me hubiera valido pero bueno así parece negro pero no así hacemos las hojitas marrones y vamos a darle un toquecito a la calabaza ahí bien ya veis que no era un marrón tan oscuro vamos a preparar ya la base ya hemos calentado más cera sin el colorante esta vez simplemente cera de soja a esta no le he añadido este harina porque va a ser la base la de abajo de todo la que me va a sujetar bien el soporte de la mecha es una laminita de cera poquito es ahora le tengo que volver a rellenar con más cera y ponerle los adornos vamos a quitar las hojitas bueno y también os digo en breve igual para el mes ya tenéis merchandising estoy calculando en noviembre a lo mejor ya pongo activo el merchandising y activo el unirse a a las membresías falta trabajar un poquito ahí pero ahí estará vamos a ir poniendo ya la calabaza podríamos esperar y ponerla al final con las hojas pero bueno quiero que esta quede un poquito más hundida que no esté a la misma altura que la otra vamos a esperar a que se enfríe si la calabaza que está en el molde aún está también medio líquida bien ya hemos quitado la otra calabaza desmoldado hemos echado la soja y ahora una vez que hemos rellenado con la soja le pasamos el secador del pelo si tenéis o una pistola de calor como este caso es mi caso y situamos las las diferentes hojas ahora otra para aquí ahí a tapar bueno pues ya casi casi que nos falta cortarle el exceso de mecha si no tenéis estas tijeras pues con otras normales os vale lo dejáis como vamos a ver un centímetro de largo no hace falta más mirar veis como un centímetro de largo perfecto veis ahí la calabaza con el tonito un poquito marrón en la arriba y bueno esta es mi propuesta de vela de hermosa vela de soja con calabazas y hojas de otoño espero que os haya gustado y chao